¡Vamos! ¡Todos a bordo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A bordo, pequeñas piratas! Siempre he decidido lo que quiero hacer, somos piratas ¡Ja, ja! ¡Vamos a ti! ¡Ser un pirata me hace feliz! Siempre he decidido lo que quiero hacer, somos piratas ¡Somos piratas! ¡Sí! Y tenemos sus mapas, al tesoro nos guiará ¡Y muy escondido estás! ¡Está! ¡Vamos a acabar! ¡Aquí tienes que estar! ¡Está! ¡El tesoro en sus joyas! ¡Y el cantado romperás! ¡Y vas a celebrar! ¡Me ven el gol! ¡Ja, ja! ¡Vamos a ti! ¡Ser un pirata me hace feliz! ¡Siempre decían lo que quiero hacer! ¡Somos piratas! ¡Ja, ja, ja! ¡A bordo, pequeñas piratas! ¡Nuestra bandera tenemos que estar en el casting más alto! ¡Somos piratas! ¡Ja, ja! ¡Vamos a ti! ¡Ser un pirata me hace feliz! ¡Siempre decían lo que quiero hacer! ¡Somos piratas! ¡Ja, ja! ¡Con fiesta y marea! ¡Siempre lo hacemos! ¡Aquí no les quiero y no va a tener mal! ¡Somos piratas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres piratas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué decir!